¡Mi amor, ya llegué! ¡Mi vida! ¡Guau, mi amor, qué felicidad! ¡Guau, mi amor, tú no sabes lo mucho que yo te extrañé, mi amor, y lo mucho que yo te pensaba! Y yo a ti, mi amor, literal, yo estaba poniendo las esperanzas, yo pensaba ya que tú no ibas a regresar. No, mi amor, yo te dije a ti que yo nunca te iba a abandonar, mi amor, y realmente llegué ahora y encuentro todo tan cambiado, mi amor, porque fueron muchos los años que duré por ahí, mi amor, fuera. Sí, mi amor, por ahí. Sí, sirviéndole, sirviéndole al país, mi amor, y a la nación, y realmente te extrañé mucho, yo me defendí un poquito con la foto tuya que me llevé, mi amor. ¡Guau, mi amor, no sabes cuánto te extrañé! ¡Guau, tú no sabes lo mucho que yo te amo! ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Qué bueno verlo aquí de nuevo! ¡Guau, Dios mío, compadre, qué felicidad de verlo, Dios mío, cuántos años, compadre! ¡Guau, realmente, compadre! ¡Oh, tiene una hija! No, mi amor, esa es una de las sorpresas que te tengo, es nuestra hija. ¡Nuestra hija, mi amor! ¡Mi amor! ¡¿De serio, de tu hija?! ¡Sí, compadre, esa es la hija de ustedes! ¡Esa es mi hija! ¿Y cómo se llama, mi amor? Se llama Lía. ¿Lía? ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Mi amor, porque yo no quería que tú te preocuparas, allá te devolvieras y eso. ¡Ay, no, mi amor! Me gustaría darte la sorpresa cuando regresar. Tú tenías que decirme, mi amor, ay, yo no sé si ponerme a llorar, mi amor, papá. Que es tan bonita igual que usted, con el celo lácte y todo, sin mi vida y de eso. ¡Ay, qué linda, mamá! Yo soy tu papá, mi amor, yo soy tu papá, mi amor, y le enseñamos fotos mías. ¡Claro, mi rey, claro que sí! ¡Wow, compadre! Yo le agradezco mucho, porque yo le dije a usted, compadre, cuando yo me fui por ahí a servirle a la nación, que me cuidara a mi esposa, compadre. Y usted sabe que hizo un buen trabajo, compadre, porque siempre la cuidó. Y me imagino yo que se encargó de que no le faltara nada. Sí, sí, mi amor, sí. Claro que sí, compadre, me encargué de todo eso, pero usted no tiene que agradecerme nada, porque eso lo hace cualquier hombre, más con un buen amigo como lo es usted. ¡Wow, compadre! Usted no sabe lo mucho que yo le agradezco. Yo no tengo cómo pagarle. Ahora, mire, regreso y tengo una familia unida. Gracias a Dios. Y usted sabe que usted también es parte de mi familia, compadre, porque aparte que usted fue mi mejor amigo. Yo a usted lo quiero y lo aprecio demasiado, compadre. Sí, mi amor, pero ya pasamos adentro. Sí, por favor, compadre, yo voy a recoger estos bultos, por favor. ¡Wow, Dios mío! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Ay, mi amor, tan linda, mi amor! ¡Wow, compadre, ya llegó el momento de yo irme, compadre! Yo solamente le quiero pedir algo a usted. Por favor, cuídeme a Carla, compadre, que yo no sé el tiempo que yo vaya a durar por ahí sirviéndole a la nación. Yo quiero que usted me la cuide, que siempre esté a cargo de lo que ella necesite, por favor, compadre, que yo eso se lo sabré recompensar, porque como yo puedo durar meses, puedo durar años para regresar acá al país, compadre. Y hasta no volver, compadre, yo sé, yo lo voy a cuidar a Carla y todo, pero compadre, por favor, piense, usted está a tiempo lo que yo le dije, no se vaya, usted puede vivir aquí haciendo otra cosa, usted puede trabajar en algo más, compadre, toda su vida está aquí en este país, compadre, por favor. No, compadre, realmente necesito irme para así yo poder servirle a la nación. Y le voy a decir algo, que es lo que más me duele, como le dije ahorita. Yo puedo durar años sin venir para acá, pero también puede ser que si Dios así no lo quiere, yo no regrese más nunca más, compadre. Por eso mismo, compadre, y dígame, ¿qué va a pasar conmigo? Porque como quien dice, el único amigo que yo tengo aquí es usted, con quien más confío es usted, con quien voy a salir ahora, dígame, con quien voy a venir a jugar domino y todo en las noches. Compadre, ya eso por ahora no se podrá, pero ya me tengo que ir, que el camión me esté esperando con los bultos, compadre. Compadre, mire. Por favor, compadre, no me deje acá la sola, compadre. No, compadre, yo nunca la voy a dejar sola, todo lo que ella necesite, ahí siempre yo estaré, compadre. Que Dios me lo cuide, me lo proteja siempre, compadre. Vaya con Dios. Gracias, compadre. Usted es un gran hombre, compadre. Wow, Dios mío, mi compadre, tan buen hombre. Espero en Dios que le ilumine el camino siempre por ahí y que le vaya muy bien. No, Franklin, yo no aguanto esto. Esa hija no es tuya, no es tuya, maldito, no es tuya, entiéndelo. Pero ¿cómo que no es mía, Kendri? Si esa es mi hija. Ah, tú, hijo, Franklin, tú, hija. Nada más tú en el barrio no lo sabes. Todo el mundo en el barrio sabe que esa hija no es tuya porque, Franklin, tú tienes cinco años que te fuiste para la guerra y ella va a cumplir tres años que hasta pensábamos que tú no vas a volver, Franklin. Tú lo que eres un envidioso. Al tú decirme que esa no es mi hija, tú lo que eres un envidioso y estás celoso. Porque yo sé que Gerald me cuidó bastante bien a mi mujer. Y cuando yo me fui, ella estaba embarazada porque ella me lo dijo. Gerald, Gerald es el papá de esa niña. Gerald es el papá de esa niña. Ve que tú lo que eres un envidioso porque es una de las razones por las cuales Gerald no habla contigo porque tú eres una persona de mala vibra. Yo vengo aquí a saludarte porque tenía mucho tiempo sin verte y mira cómo tú me recibes. Yo en verdad me siento agradable, me siento feliz de que tú hayas venido, Franklin. Pero ¿qué pasa? Mira, yo pensaba que tú no iba a volver. Ah, no, no, yo. Casi todos por aquí, por el barrio pensábamos que tú no iba a volver. Porque todo que se va a servirle al país. Y todo eso, la mayoría de veces no vuelven. Y tú regresaste y la niña va a tener tres años, Franklin. Y tú tienes cinco años que te fuiste, Franklin. Por eso mismo, mi esposa estaba embarazada cuando yo me fui. Esa niña es mía. Esa niña es mía. Y desde que yo llegué, ella se lanzó a mis brazos porque ella me quiere. Porque mi esposa le enseñaba fotos mías. No sé cómo decírtelo, pero en verdad te siento como una gente como tú. Usted es un envidioso y yo no quiero estar cerca de personas como tú. Tú eres una persona envidiosa y que da malas vibras. Y te digo algo, no te quiero volver a ver nunca más. Porque yo no quiero a mi lado una persona como tú. Está bien. Hipócrita. El que era amigo tuyo, Yeran. Yeran, si es mi amigo. Yeran, si es mi amigo. Una buena persona que siempre fue leal hacia mí. Está bien, eso es lo que tú crees, Franklin. Es envidioso. Está bien, Franklin. ¿Eso es lo que tú crees? Guau, Dios mío, yo no entiendo. No entiendo. Esa mujer duró dos años embarazada, entonces, dos años. Va durado dos años embarazada. Está vuelto loco, Franklin. Pero está bien, le va a abrir los ojos. Mi amor. Mi vida. ¿Tú puedes creer que yo voy a saludar a Kendrick amablemente? Porque realmente tenía muchos años sin verlo, desde que me fui por ahí. ¿Qué pasó? Y lo primero, cuando yo llego a la casa de Kendrick, Kendrick me recibe con la noticia de que Elía no es mi hija. ¿Cómo que Elía no es tu hija? ¿Y eso? Sí, mi amor, yo mismo ni me explico, mi amor. Discutí fuertemente con él, porque él me dice que Elía no es mi hija, que Elía es hija de Gerard. Discutiste con él, mi amor, y con tus razones. Porque como a él se le ocurre decirte eso, eso es una falta de respeto. Y además, mi amor, además, él me enamoraba, mi amor, cuando tú estabas por ahí. ¿En serio? Sí, él siempre decía que Elía se parece mucho ayer a un grupo de cosas, como atacándome con cosas ofensivas. Pues, mi amor, él lo que está es envidioso, mi amor, porque gracias a Dios yo regresé y tú y yo estamos bien. Y ya que tú no le hiciste caso a él, él está envidioso y dolido por eso, mi amor. Porque yo nunca he dudado de que Elía es mi hija, porque gracias a Dios ella me quiere a mí bastante. Y no lo dudes, mi rey, porque tú tienes que confiar en mí. Yo confío en ti, mi amor, pero es que además yo nunca dudaría de mi compadre Gerard. No, mi amor. Gerard es una persona honrada y honesta, y que yo sé que a mí nunca me traicionaría. Por eso yo a él lo dejé a cargo de todo y mi confianza, mi amor. Claro que sí, mi amor. Y además, algo que tú no sabes, el abuelo de mi abuelo era blanco, o sea, que eso es de familia. Claro, mi amor, ¿no? Y que por el color, no, mi amor, porque tú me habías dicho eso, que el abuelo de tu abuelo era una persona blanca, de tez oscura. Entonces, mi amor, tranquila, que esas son personas envidiosas, que lo único que no quieren es que tú y yo estemos juntos. No le desmente a eso. Yo estaré aquí adentro. Ve, cómete algo que te dejé ahí preparado. Está bien, mi amor. Sí, te amo. Así mismo como le estoy diciendo, Gerard, usted puede creer que yo voy a saludarlo, porque tenía mucho tiempo sin verlo, y desde que yo llego con la noticia que me recibe, es diciéndome que Elía no es mi hija, que es hija suya. Pero yo creo que usted no le creyó nada de eso, compadre, porque usted sabe muy bien que por aquí nosotros tenemos a Kendrick caracterizado como el más calumniador. Ese señor inventa mentiras de todo el mundo por aquí, simplemente porque da bien con la otra persona que quiere estar a su lado. Oco, compadre, ¿y cómo usted cree que le voy a creer? Yo nunca, nunca, compadre, le creería algo así a Kendrick, porque yo sé que usted es una persona que me ha respetado a mí todo este tiempo. Pero claro que sí, compadre, y yo como le digo, usted después que se fue, yo me esforzaba tanto para darle lo mejor a su esposa. Y cómo usted cree que yo voy a hacer eso, cuando usted y yo tenemos una amistad desde la infancia, que somos como hermanos. Y entonces, mire, esa niña es hermosa igual que usted, los ojos idénticos a usted y todo. Sí, compadre, entonces, así mismo yo lo puse a él en su puesto, compadre, y le dije que él es lo que está hablando mentiras. Y entonces cuando le pregunto a Carla, ¿sabe lo que Carla me dice? Que él le enamoraba. Ah, para que usted le enamoraba. Al final, quien la estaba enamorando a él, era él. Pero imagínese, compadre, así que uno sabe quiénes son los verdaderos amigos. Y yo se lo estoy comunicando a usted para que usted se cuide y no le confíe nada a Kendrick, porque yo sé que por si usted no habla con él. Y mire, le voy a decir algo, compadre, yo nunca le falté el respeto a su esposa y nunca lo haría. Así mismo, compadre. Están así que esa casa tiene tres avistaciones y yo dormía en una parte, que usted muy bien lo sabe. Yo sé que sí, compadre, yo sé que sí, compadre. Pues nada, tengo que hacer algo aquí ahora adentro, compadre. No, compadre, cuídese mucho. Sí, 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 sí. Gerard, de verdad que yo no sé cómo es que tú puedes hacer eso. Y cómo a Freilin, a tu amigo del alma, que te ama, te adoro, y ustedes siempre han sido amigos desde chiquitos. ¿Cómo tú logras hacerle eso sabiendo tú que esa niña es tuya? Mira, Marilyn, tú eres mi hermano y todo, pero tú no tienes que meterte en eso porque mis asuntos son míos. Y Freilin no tiene que darse cuenta de nada de eso. Si se da cuenta, yo sé que fuiste tú porque yo no sé qué es lo que tú tienes ahora con ese tema. Ok, que fui yo, cuando aquí todo el mundo sabe eso, todo el barrio sabe aquí que esa es tu hija. Y tú también deberías sentirte muy culpable, inculcándole a un padre a esa niña que es tuya. Y tú la vas a acostumbrar a decir que ese es su papá y después se va a criar con eso. Cuando es mi sobrina y cuando es tu hija. Eso está mal por ti y tú deberías de pensarlo más. Y la única que tiene que decirte la cosa a ti en la cara soy yo porque soy tu hermana. Eso está mal. ¿Con qué cara tú crees que yo le voy a decir eso a Freilin cuando Freilin confió en mí? Lo admitiste, lo admitiste, ¿verdad? Ok, entonces ahora piensa en la niña. Piensa en la niña, no piense tanto en Freilin porque ok, es tu amigo, se lo hiciste eso y está mal. Pero tu hija es tu hija. Entonces Carla te tiene un mundo vendido de que ustedes van a estar juntos. Pero no, no van a estar juntos porque tú solamente fuiste un paño de lágrimas para Carla. Porque cuando él se fue de aquí, tú quedaste nada más para suplirle la necesidad de Carla, para pagarle todo, para pagarle lujos. Y por eso fue que ella se enamoró de ti. Pero nada más te voy a decir, ella está jugando contigo. Yo prefiero ocultar esta mentira, que salga a la luz, Merlin. Es que si eso sale a la luz, Merlin, yo sé que él va a sufrir mucho, Merlin. Vas a perder un amigo, pero vas a ganar una hija. Tómatelo de consejo. Yo sé que usted me ha querido como si yo fuese su hijo. Entonces ahora es que yo necesito que usted me dé un consejo respectivo a todo lo que yo le dije. Lo que pasa es, mi hijo, mira, con el dolor de mi corazón, te quiero y te amo. Pero tengo que decirte la verdad, al menos lo que yo pienso y lo que es la realidad. Porque esa niña no es tu hija, esa niña es demasiado diferente a ti. Solamente mírala y analízala. Y mira a Gerald, calcula. Además, esa niña tiene tres años, tú duraste cinco años por ahí. Nosotras mujeres solamente duramos nueve meses embarazadas, no dos años. Calcula el tiempo, realiza. Muchas personas en el barrio me lo han dicho. Y yo no quería dudar de mi esposa, ni tampoco dudar de Gerald. Pero yo creo que sí, Lía, no es mi hija. Yo necesito que ella me diga la verdad, porque yo siento que se han estado burlando de mí en mi cara todo este tiempo. Claro que se están burlando, porque Gerald andaba para arriba y para abajo con esa mujer. Pero solamente tú no puedes darte cuenta de eso. Y tú te dejaste engañar de ese modo. A la verdad que tú eres muy sano en la vida. Ser muy sano hace daño. Es que yo confiaba mucho en ellos, pero yo voy a hablar con ellos. No, y Gerald no es nada suyo, Gerald no es compadre suyo, solo es un abusador. Entonces, Carla, yo creo que ha llegado el momento de que nosotros ya le digamos la verdad al compadre, a Freddy. Gerald, de verdad, mira, no, Gerald. Yo no quiero ocasionar ya más problemas de lo que hay, Gerald. Es mejor que todo se quede así. No, Carla, es que esto tarde o temprano va a estallar. Esa verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Y ya yo estoy cansado de esto. Yo quiero hacer mi papel, el rol de padre, que de verdad merezco, Carla. No así como una mentira. Y yo sé. Mira, yo en parte te entiendo. Porque tú antes de que él viniera, tú convivías al 100 con la niña. Pero como quiera tú la ves, tú sigues como quiera gastando en ella. Entonces, mejor quédese así. Sí, pero que no es eso, Carla. Ella es mi hija, no hija de él. Y él está pensando que es su hija. Y yo sé que eso le ha pasado por la mente. Yo sé que él está confundido. Porque a él muchas personas se lo dicen. Y toda su familia, a él le dice eso y todo su entorno. Entonces, yo sé que eso le ha pasado por la mente. Yo creo que ya ha llegado el momento de que él sepa la verdad. Que él no es el padre de Lidia. Dios mío, Gerald, no. Es mejor que todo se quede así. No, yo le voy a decir la... Mi amor. ¿De qué ustedes están hablando, compadre? No, nada. Qué bueno que llegue así, compadre. Porque tengo algo que decirle. ¿Qué usted me tiene que decir, compadre? Dígame. Tengo que decirle la verdad, compadre. Yo sé que usted, después de esto, sé que no me seguirá mirando con la misma cara ni nada, pero... ¡Dígame! Usted no es el padre de Lidia, compadre. ¿Qué? Así mismo como la gente. ¿En serio? Entonces, todo lo que las personas me decían era cierto, que yo no era el padre de Lidia. Así es, compadre. Y porque ustedes no me dijeron eso de un principio y jugaron con mis sentimientos y con los sentimientos de una niña inocente. Compadre, yo... Yo le iba a decir esto desde el principio, compadre. Pero Carla me decía que no se lo diga porque no quería herir sus sentimientos, compadre. Pero yo nunca quise ocultarle nada a usted. No me toques. Que como tú fuiste capaz de hacer eso, si en todo el tiempo que yo estuve por ahí, en esos cinco años, lo que me mantuvo a mí vivo fue pensando en ti. Y usted, compadre, que puse toda mi confianza en usted y usted me traiciona de esa forma. No, compadre, créame que yo nunca sería capaz de esto. Fue ella que me sedució porque ella me decía que usted no volvería de esa misión, compadre. Y siempre me seducía. Por tal razón fue que yo lo hice, compadre. Pero yo nunca tuve las intenciones. Pero ok, ya que lo hicieron, lo correcto era cuando yo regresé acá al país decirme la verdad y no recibirme de la forma que ustedes lo hicieron hipócritamente. Desde que usted llegó, que usted pasó esa puerta, que yo la volví a ver a ella, le dije, compadre, que le iba a decir la verdad. Y ella me dijo que no, que te lo ocultáramos. Pero ya yo tomé la decisión de que esto no podía seguir pasando, compadre. Es cierto, yo soy el padre de Lía, compadre. Guau, tú no me amas a mí nadie porque una persona que me hizo eso y jugar con mis sentimientos y con los sentimientos de una niña inocente que no tiene nada que ver. Pero realmente yo no lo quiero volver a ver a ustedes dos. Y de usted, compadre, yo aprendí que las personas en las que más uno confía son las personas en las que menos uno debe confiar. Porque a veces uno tiene el enemigo tan cerca como lo tenía usted. Y tú, no quiero saber nada de ti. Tú no vales como mujer. De verdad, perdón, compadre. Espero que Dios lo perdone. Mi amor, ¿para dónde vas? Carla, yo lo siento, pero yo voy a tomar el rol de mi niña. Porque yo no puedo seguir con esto. Yo voy a decir, si tú no quieres que esto suceda, entonces yo me voy a llevar mi propia hija. Pero yo no voy a seguir con esto. ¿Cómo te vas a llevar mi niña? Imposible. Si tú quieres, tú le mandas la manutención, tú la ves y ya. Porque ya yo no quiero más problemas. Por favor, vete de mi casa. Acabo de perder a un gran amigo, Carla. Y eso fue por tu culpa. A ti, que acabas de ver este video, tengo para decirte que la confianza es que es de peligro. Y no debemos confiar tanto en una persona porque llegamos a un extremo que nos ponemos de relajo de esa persona. Solo te digo para que te cuides en tu vida día a día. Bendiciones.